El día de hoy jugaremos al Fall Guys en un iPad Y también lo haremos sin mi teléfono Ustedes pensarán que esto es un clickbait pero es 100% real Y si quieres saber como hacerlo tu también Deja un like, suscríbete y mira este video hasta el final Muchachos ya inició la primera partida de Fall Guys Mobile El día de hoy pues bueno pueden ver que tengo unos botones que dice A, X y RT La A es para saltar, la X es para lanzarme así Y el RT es para agarrar a la gente Mira, lo agarré Así que bueno muchachos la verdad voy a perder todas las partidas porque no sé jugar en tablet Estoy intentando aprender pero se me van mucho los botones No los controlo bien los botones Se ve bastante chévere y va muy bien Va bastante FPS, pensaban que si iba a haber chino o algo así No, se ve normal, clasificado, ahí lo ven muchachos Se ve todo tranqui, se ve lindo Lo único que les digo, de verdad, soy malo y ya mi matchmaking O sea, mi emparejamiento es super pro Son puros pros los que me tocan porque yo gano muchas partidas Eso sí, empecé Entonces por eso es que mi cuenta está ya level pro por así decirlo Pero bueno, estuve haciendo casi un first Me salió muy bien Y les digo muchachos, esto es real Ustedes seguro decían, no es mentira Pero bueno, vamos a ganar una partida Apenas la gane en algún momento este video Les voy a decir como lo hice, como lo pueden hacer ustedes Si de verdad es factible Si es una caca, si hay que esperar a que saque la versión mobile Si nos quedamos solo con StumbleGuys Si hay algún futuro para las personas que somos de mobile Veremos ahora mismo Pero por cierto, si te gusta FileGuys Y quieren que siga subiendo videos en la PC En la Nintendo o en la Play, donde ustedes quieran Deja un comentario ahora mismo Y dime si Héctor suba FileGuys Y deja un like Nooo, justo me tocó este mapa Que odio Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente A ver, aquí tengo unas por acá Aquí mismo no tengo que irme muy lejos Pero bueno, vamos a ver si logro clasificar Que no creo, llevo dos Soy muy malo, miren Soy muy malo Llevo cuatro Si logro clasificar de mero milagro, loco Pues bueno, pasamos a la siguiente Pero yo creo que no Yo creo que no hay chance, eh A ver, voy a intentar agarrar Es la de oro No, ¿cómo que no la agarré? Ya la agarraron La de oro, a ver Si, ya la agarraron de oro Vámonos de aquí Cinco, cinco Apenas Me voy a ir a las que están aquí al ladito Hay mucha gente acá, eh Hay demasiada gente acá Me confundo a veces con los botones Pero bueno A ver si la logro hacer ¿Ya se acabaron o qué? Si, creo que ya se acabaron aquí Apenas llegué, ya se acabaron No me hagan esto Ok Ok, llevo cinco todavía Voy a intentar agarrar la de oro Déjenme agarrar la de oro A ver, intentando agarrar la de oro Yo creo que no clasifico por intentar agarrar Uy, yo no sé cómo le hacen, eh Pero clasificaron, eh Vamos a pasar a otro lugar Vamos a pasar hasta acá Nos vamos por aquí Ok, no Era aquí donde teníamos que aterrizar Loco, es muy difícil jugar así Vamos a ver Voy por la de oro Voy por la de oro Ahí va Ahí va Vean cómo gano la de oro No No Me quedé, gente Pero ahora sí Voy a volver a intentarlo hasta que gane Ahora sí, banda Vamos, vale Borikebora Dale, Borikebora Borikebora, mano Bien, bien, bien Voy de último Pero no pasa nada Bien por izquierda Vamos, perfecto Por aquí me voy No voy mal, eh No voy nada mal, eh Uy, mira Me lo están abriendo todo ¿Qué? ¿Qué dije? No, mentira Lo están haciendo bien todos, muchachos, eh Ok Aquí voy a hacer Voy a aplicar los trucos Los like hacks Otra vez No, mejor Voy normal No pude No me ha dejado No me ha dejado la gente ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! No me lo puedo creer Este mapa, muchachos Este mapa En iPad Dios mío Yo creo que aquí F, eh Yo creo que aquí F, muchachos, eh Yo creo que aquí F, banda, eh O tal vez, ¿no? Sí, F Aún hay una pequeña posibilidad Hay una pequeña posibilidad de clasificar Hay una pequeña Muy pequeña posibilidad Es que es bastante difícil acá Por eso les digo Si a ustedes les gustara Que yo jugara en PC, loco Se sorprenderían del talento que tiene el Danonin, eh No es malo, eh Aquí No, no, es imposible Es imposible Es imposible en teléfono, loco Te lo juro Es muy difícil Es muy difícil Pero no imposible, eh Es muy difícil, pero no imposible ¿Clasificamos? Dios Clasificamos Me dan 7 madrazos Es imposible Es imposible, gente No me rindo, banda No me rindo Esta la paso Porque lo hago para divertirme Bien Bien No, Dios La gente me Me estorbo mucho, eh Pero mal no voy, miren Miren cómo voy Mal no voy Clasifico Pero pasa Dios Me quedé Tengo muy mala suerte Vamos que si clasifico Si clasifico Si clasifico Si clasifico Si clasifico Vamos Vamos a darle La siguiente Muchachos A ver si logramos Clasificar Si no clasifico Ya me retiro Si no clasifico Ya es mi retiro Si no lo logro, eh Si no lo logro No me den un baranazo No 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 Yo sabía Me dieron una fresaza Bro Dios Que ladilla No, pero bueno Pero esa naranja Pero bueno Pero bueno Esa naranja Tengo muy mala suerte, ¿no? Esto no me pasa en PC, gente Te lo juro Esto No pasa En la PC Dios mío Dios Como esquive eso, eh Aún no me rindo, eh Sé que parece Que está todo perdido Pero aún no me rindo, eh Aún no se rinde El Danonite Aún no se rinde El Danonite Algunos se rindieron Ya Va porque clasificaron Pero yo no me rindo, eh Yo no me rindo, guacho, eh Uy, lo hicimos perfecto Por aquí Sin perder tiempo A algunos Ya me daban por muerto, eh Pero aquí estoy, eh Tratando de llegar, eh En la siguiente me subo En la siguiente me subo, eh No, no Aquí ¡Eso es! ¡Perfecto! Algunos me daban por muerto Algunos decían Que era mi fin Y aquí estoy ¡Vivo! ¡Vivo! Y bueno, muchachos Este sí es el fin, loco No creo que clasifique acá Soy muy malo Tengo muy mala suerte Y me llamo El Danonino Es imposible que lo logre Es imposible que lo logre Miren esto Miren, miren como ya choco ahí Ahí No, Dios Estoy hasta volteado Es difícil, loco Es difícil controlarlo Es muy difícil controlarlo Voy de último No hay una sola Miren, es que no hay una sola chance Que lo logre No hay una sola chance Muchachos Yo sabía Es muy difícil controlarlo Por ahora Ojalá que algún día Lo mejoren Ok Ok, eso lo hice muy bien No Uy, qué buena esa hice ¿Eh? ¿No te dejes un golpe? ¡Uy! No me di nada Solo pasan 18 Pero no me di ningún golpe Uy Me dieron uno Pero sobreviví Sobreviví Me dieron uno Uno fuerte ¡Uf! ¡Dios! Parezco Una cucaracha Creo que lo soy No sé Qué es el chapulín colorado Pero parezco una cucaracha Depende de esto Depende de que no me dé un golpe aquí Ni en la silla Y que lo haga bien acá Ok No sé si lo hice muy bien Pero al menos No me maté Ok No, no clasifico No clasifico ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh tal vez sí! ¡Aaah! Creo que sí Creo que sí ¡No! 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 ¡No gente! Va a ser imposible Va a ser imposible Tendría que tener demasiada práctica Y nada Yo solo quería traerles este video Para informarles a todos Pero bueno Ahora sí La explicación De cómo logré esto Bueno chicos Toca proceder a explicar Cómo pueden tener Fadeguys En su dispositivo móvil Así como en este video Primero que chicos Quiero explicarles Que necesitan tener una PC Según van a decir ¡Oh no! ¡No! Pero bueno Les explico un poco Se van a ir Y van a descargar Steam Link Que es esta aplicación Que está acá Lo pueden descargar también En Android Como en iOS Una vez que abran esta aplicación Básicamente lo que va a pasar Es que tu PC Se va a retransmitir Todo en tu teléfono Es como controlar tu PC Desde tu dispositivo móvil Por ejemplo Yo acá Me voy a conectar También tengo encendida mi PC Y abierto el Steam Una vez que enlazas tu PC A tu dispositivo móvil Ya lo puedes controlar Por ejemplo Yo estoy haciendo todo esto Gracias a mi teléfono Y no solo podría jugar Falco Y sino también FIFA Y otro montón de juegos Pero también depende de tu PC Y tu conexión a internet Pero realmente Es muy sencillo Es descargar la aplicación Meterte en tu PC Poner el código Y ya Jugar Así de sencillo Pero obvio Necesitas tener una buena conexión a internet Y una buena PC No sé si buena PC Pero una Con que sea más o menos Yo digo que corre el Fall Guys Y pues chicos Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Que dejen su like Y se suscriban Hasta la próxima Cris Adiós ¡Suscríbete al canal!